hola hola raza pues aquí estamos lavando esta tolbita haciendo un demo y veo que si quedó bien si quedó bien esta tolbita ahí tenemos que ir a la gota olvas porque se me hace muy detallado pero ahorita por ejemplo está blanca no le veo mucha complicación pero bien yo pensé que iba a tener problemas para remover la sociedad porque el material la chingadera que llevan ahí se pega mucho y es difícil de quitar pero veo que no en este caso si quedó bien pero bien este ahí va ahí quedó aquí me dejaron un poquito espacio pero igual manera pues se logro el objetivo es la como le digo tengo mucho que no lavo tolbas entonces pues si gasté un poco de jabón bastantito entonces aquí es donde vamos a empezar a ver qué onda si conviene o no lavar estas tolbas pero quedó bien quedó bien ahorita les muestro fotos de cómo estaba y de cómo quedó las plateadas o grises como aquella ahí se me hace más problemas pero en el caso de esta blanca no hay detalle que no hay detalle y y y y y y